Santidad, San Juan Pablo II llegó a Guatemala porque al Papa Juan XXIII yo no tuve la oportunidad de conocer de su obra porque él falleció antes que yo naciera. Pero una de las cosas hermosas que yo recuerdo de San Juan Pablo II fue una frase que pronunció y dijo, los cristianos de hoy viven tristes porque viven en el pasado. El pasado no les permite vivir el presente y por lo tanto no pueden luchar para lograrse un mejor futuro. Hay que vivir el hoy, hay que vivir el presente, yo no puedo vivir pensando en lo que me sucedió hace tiempo. Allá en Estados Unidos, donde regularmente yo misiono, en la casa de mis amigos sucedió algo bien interesante, salíamos a caminar por la calle Figueroa, allá en Highland Park, en Los Ángeles. Y cuando íbamos por el vecindario, la esposa de mi amigo, cuando salíamos empezaba a ponerse mal. Y entonces yo en el hotel le digo, ¿qué es lo que pasa? Es que lo que sucede es que en aquella casa hay un perro. Y una vez que yo iba caminando me lanzó una mordida y me asusté y entonces la señora no pasaba por ahí. Pero miren cómo era de curioso, únicamente nos asomábamos y el perro asomaba la trompa así. A ver, cuando ya veníamos, él olfateaba el temor que ella tenía. Solo llegábamos a la esquina y el perro salía en la otra esquina a vernos. Cuando yo pasaba por ahí, a mí no me hacía nada, me movía la cola, yo le acariciaba sus orejas, le acariciaba todo su cuerpecito al perro. Pero la señora no había forma de hacerla pasar por ahí. La señora vivía con miedo. Muchos cristianos viven con miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que no te deja desengancharte para comenzar a hacer tu trabajo? Nosotros le llamamos a la alabanza, en medio de la alabanza, yo fui subordinador arquidiocesano de la renovación carismática en Guatemala. Tengo 29 años de trabajar en la renovación carismática, prácticamente la mitad de mi vida. Y una de las cosas que nosotros hemos conceptualizado y desarrollado, vivido y practicado, es que la alabanza requiere de la animación. En la animación nosotros le llamamos avivamiento. O sea, animar a las personas. Tener al hombre, a la hermana, al varón, avivándonos. Y el hermano, ¿cuántos dicen gloria a Dios? A ver qué cosas maravillosas ha hecho el Señor en tu vida. Tiene ese desarrollo. Pero también he ido a grupos ahí en Guatemala, donde cuando empezamos nosotros a predicar, el pueblo o los hermanos están en un total de caimiento. Apagados completamente, que uno al verlos se pregunta, ¿serán estos grupos de la renovación carismática? Apagados completamente, muertos, hermano. Si el carismático se le distingue porque es activo, porque es feliz, porque es contento, porque es animoso. Pero en los grupos de verdad, a veces, a mí me corresponde, me ha tocado ir a grupos cuando entro. Hace lo que le da la gana con ellos. Cuando tú estás triste, hermano, no tienes ánimo de hacer esto aquí. Estás decaído, estás tirado. Pero hoy tienes que levantarte. Dice, no recuerden Antáñez. No piensen en lo antiguo. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. No lo notan. Abriré camino por el desierto y ríos en el arenal. En el desierto no hay caminos. El desierto es un lugar árido, sin agua. Y las personas que se han perdido en los desiertos, en un 90% mueren. Nosotros vemos una realidad muy cercana. Porque yo vivo en Guatemala y muchas personas buscando un mejor futuro han buscado ir a vivir a Estados Unidos. Ustedes han visto eso en las noticias. Y esas personas, como no pueden tener el acceso a ese país, atraviesan Estados Unidos ilegalmente a través de un desierto. Ahí en ese desierto, sacerdotes católicos han escondido botes grandes de agua para que cuando el ilegal pase pueda encontrar agua que tomar. Porque muchos han muerto deshidratados. Han encontrado sus cadáveres y otros se los han devorado las fieras porque ahí hay pumas. Entonces, en el desierto no hay caminos. En el desierto no hay señales. En el desierto no hay agua. En el desierto hay un calor abrazador. Pero el Señor dice, yo abriré camino en el desierto. No importa cuál sea tu problema. No importa cuál sea tu pena. El Señor va a abrir un camino. Lo importante es que tú comiences a caminar. El martes estábamos aquí, ¿verdad, hermana? En el grupo había, su hermana creo que era, ¿verdad? Que hablaba de creer o no creer. Porque yo recordé aquella hermosa anécdota de dos hombres que se perdieron en el desierto. Y uno le decía al otro, pidámosle a Dios que nos señale el camino. Y el otro era ateo. Y le dice, ¿y por qué vamos a pedirle a un Dios que yo ni conozco ni lo veo? No le puedo pedir al que no veo que me diga por dónde caminar si no lo conozco ni lo veo. Y le dice, pero tienes que creer. Pero, ¿cómo voy a creer en lo que no veo? Porque se durmieron y al día siguiente se despertaron y se dieron cuenta que habían pasado por allí una caravana. Y le dice al otro, ¿ves? Yo tenía la razón. Mira, aquí están las huellas. Ahora solo tenemos que seguir las huellas para salir de acá. ¿Ves por qué no creo en Dios? Y él le dice, pues al contrario. Así es Dios. No lo puedes ver, pero vaya que deja huella. Yo no puedo ver a Dios, pero sé que está presente. Y yo le preguntaría a usted, ¿de qué color es la electricidad? ¿Quién me puede decir de qué color es la electricidad? Yo no sé de qué color es la electricidad, pero sé que aquí hay electricidad. ¿Y cómo lo sé? Porque está funcionando. Yo no le puedo decir, he visto a Dios, pero sé que está aquí. ¿Por qué? Porque se puede percibir su presencia. Yo no puedo decir, lo he visto, pero lo he experimentado en mi vida. ¿Cómo puedo cantar? ¿Cómo puedo alabar a Dios si yo mismo no estoy convencido de lo que estoy haciendo? Mi vida debe girar en torno a la fe, pero para ello yo debo superar, debo comenzar a caminar. Ponte a caminar, hermano. Hay personas que caen en la vida y se mantienen en el suelo. Gritando, ve caí, aquí estoy tirado, ayúdeme. Levántate, hermano. Comienza a caminar. Yo me recuerdo cuando recién empezaba a trabajar, iba para la universidad y me acababa de comprarme unos zapatos que me gustaban mucho con mi primer salario. Y llevaba mis libros, iba para la universidad y de repente caminando, que me miran unas muchachas que venían hacia donde yo estaba. Y eran unas muchachas bien bonitas y me estaban viendo. Entonces, ahí empecé a caminar más estilosamente. Y me tropiezo y me voy de cara con todo y me voy hasta la vuelta. Pero mire, cayendo al suelo y levantándome. ¿Quién se cae? ¿Quién? ¿Por qué? Porque la vergüenza no me hacía que yo me quedara ahí y que me dieran todos. En la vida te puedes caer. Tienes derecho. Eres ser humano. Te puedes equivocar. Pero no consiste en eso, sino en que te... Y comiences a caminar. ¿Cuáles son tus proyectos? Un proyecto frustrado. Un proyecto de vida. Levántate. Comienza a caminar. El Señor dice, yo haré camino en el desierto. El Señor te va a señalar. Pero debes confiar en Él. Yo tengo proyectos en mi vida que aún no he realizado. Pero el Señor sé que los va a desarrollar en el momento. Pero yo le tengo esa confianza. Y se la tengo porque desde que yo conocí al Señor ha realizado mis sueños uno tras otro. Yo dije, yo quiero aprender. Yo quiero cantar. No fue inmediato. Pero el Señor me dio la oportunidad y canté. Yo quisiera predicar algún día afuera de Guatemala. No fue inmediato. Pero ya conozco muchos países de América Latina y Europa. Yo dije, un día quisiera grabar, aunque sea una canción. Ya he creado como 30 o 35 alabanzas que he grabado. El Señor te va a ir dando. Pero si tú estás sentadito esperando que las cosas lleguen, jamás van a llegar. Eso me recuerda a un individuo que en una oportunidad dice que era. ¿Cómo le llaman a ustedes a esas personas que no les gusta esforzarse para nada? Lo. Lo. Nosotros ya le decimos aragán. No sé si es que aquí sea una mala palabra, pero allá. Sinónimo. ¿No es mala palabra? No. Ok. Entonces era un tipo aragán, pero aragán terriblemente. Aragán. Si usted entraba a su cuarto, ahí encontraba un ratón muerto por allá en la esquina. Encontraba un pedazo de pizza de hace como tres meses allá en la esquina. Una media dando vuelta en el ventilador. Miren, es aragán. Y un día Dios lo vio y dijo, este mi hijo verdaderamente no hace ningún esfuerzo. Le voy a hablar para ver qué hace. Y le dice, hijo, ¿quieres algo? Y él estaba acostado en el jardín y se queda viendo. Sí, le dice. Tengo sed y tengo deseos de comer naranja. Y el señor le dice, ahí va. Y sale un árbol, hermano, lleno de naranjas deliciosas. Y aquel a mí irá allá arriba. Se duerme. Hijo, ya te mandé el árbol. Ahí está la naranja, cómela. Y dice, ay, es que está muy lejos. Y dice, el señor este no se va a alimentar. Y sopla. Y le cae una naranja en la mano al hombre. Y le dice, ahora sí va a comer. Y le dice, hijo, come. Es que no cayó pelada. Muchos así estamos esperando que las cosas lleguen, pero que lleguen como, no, hermano. Ponte a. No estés llamando la atención. No estés llamando la atención. Teníamos, en nuestros pequeños grupos de oración, nosotros tenemos pequeños grupos de oración que forman nuestra comunidad. Y en la renovación carismática, yo asesoro una de esas áreas. Y ahí tenemos 17 grupos de oración. Cada grupo de oración tiene entre 20 a 70 personas por grupo. Y se le llaman pequeñas comunidades de oración. Porque son pequeños. Entre 20 y 70, pues son pequeños. Y nuestra asamblea, pues son 150, 250, a veces 300 o 400 hermanos que nos reunimos los martes. Entonces, en nuestra pequeña asamblea o pequeñas comunidades, lo hacemos en casas. Y allí hacemos nuestras oraciones. Entonces, había un hermano que cuando nosotros al fin lográbamos que las personas comenzaran a orar fuertemente, él se desmayaba. Pero no se desmayaba en cualquier lado. Él comenzaba a orar, hermano, por acá. Y se iba orando y orando. Llegaba al centro de la sala y se desplomaba. Y a veces hasta buscaba el sillón. Y ahí se nos arruinaba nuestra noche. Porque ya la gente quedaba impactada por él. Estaba llamando la atención. Las primeras oportunidades, nosotros dijimos, bueno, el Señor se está manifestando. Pero ya después era constante. Era de cada viernes o cada sábado. Y ya era un poquito molesto para nosotros. Incluso cuando estábamos orando, nos hacían tropezarnos. Porque queríamos movilizarnos y se tropezaba uno. El que cae y no se levanta, está haciendo tropezar a los demás. Hermano, levántate, ponte a caminar. Escuchaba lo que decía el hermano, te robaron todo. ¿Te detuvo eso? No, no lo detuvo. Pero hay otras personas que sí. Cuando te roban todo, dicen, no he perdido todo. Ya no tengo absolutamente nada. Pero entonces debemos recordar al justo joven. El Señor me lo dio. El Señor me lo quitó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esa es una de las palabras del justo joven. Ante toda su pérdida. El Señor me lo dio. El Señor me lo quitó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermano, no te quedes lamentándote. Tienes que seguir adelante. Yo invité a un hermano predicador de México. Es muy amigo mío. Lo invité a una semana de misión allá en Guatemala. Yo me encargo de eso, de arreglarles agenda a los predicadores y a los cantantes. Y yo los llevo y yo los traigo porque lo mismo hacen conmigo en otros países. Entonces yo devuelvo el favor a mis amigos, a mis hermanos. Y les hago una agenda y les consigo absolutamente todo para que estén bien y se vayan felices. Resulta que fuimos a la asamblea y cuando salimos nos atravesaron un vehículo, pero no nos hicieron nada. No tuve la capacidad en ese momento de pensar por qué había sucedido eso. Nos fuimos más adelante y él se sentía mal. Lo llevé a que lo nebulizara porque estaba mal de los bronquios. Y cuando salimos se había probado mi carro. Ay hermano, cómo me dio. Era un carro bien bonito, tan bonito que le gustó a los ladrones. Y se lo llevaron hermano, hasta el día de hoy no volvió a aparecer. Me dio, me dolió. Era el fruto de mi esfuerzo, me dolió. Pero eso fue día martes. El día viernes estábamos en la esquina esperando que mi esposa pasara por nosotros. Porque íbamos a ir a un grupo de oración que se reúne en las mañanas. En Guatemala hay grupos de oración que se reúnen en las mañanas y también en las noches. Y entonces íbamos a ir cuando de repente nos caen tres asaltantes. A mi amigo y a mí. Uno llevaba un abrigo largo hasta las rodillas y cuando se acercó se bajó el abrigo y sacó un fusil. Otros sacaron armas automáticas. Curioso, porque mi amigo es un hombre, como era mi hermano allá, cuando hablaban de asalto. Es grande. Y entonces los otros dos se fueron conmigo y uno me puso un arma aquí en la cabeza y otro me puso un arma acá. Y a mi amigo le puso el fusil, el otro. Decía él, ¿verdad? Así como es el saco de la pedrada. Porque con él se fueron con el fusil. Hermano, no limpiaron. Nos dejaron sin nada. Después me limpiaron mi cuenta bancaria. Alguien falsificó mi firma y me dejaron sin ahorros. Qué difícil. Qué duro. Yo sentí dolor en mi corazón. Claro, era el esfuerzo de toda mi vida laboral el que se fue ahí. Pero no me podía quedar tirado. Tengo que levantarme y comenzar nuevamente a caminar. Tal vez en el ministerio has tenido tristezas, decepciones. O tal vez te han menospreciado. Tal vez te han hecho daño. Pero no te quedes ahí tirado. Tengo una amiga, una hermana muy querida, famosa cantante allá en Guatemala. Y de repente me la encuentro en un lugar y le digo, ¡qué alegría verte! Estás cantando, ¿dónde vas a cantar? Yo quiero ir a escucharte. Y me dicen, no, yo ya me retiré de eso. Pero ¿por qué, Leos? Y tu voz es preciosa. Y me dicen, sí, pero me han causado tantas heridas que decidí dejar todo de lado. No puedes, hermano, no puedes, porque el Señor te está llamando, porque tiene algo para ti. Está bien si caes, pero vuelve a levantarte. Si quieres toma un respiro, pero vuelve a ponerte en camino. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Porque el Señor dice, yo hago camino, es en el desierto. Y agua en el arenal. Vale, hermano, va a venir esa agua. Y va a fortalecerte y te va a dar. Yo tengo hoy la bendición de estar con ustedes hoy aquí. Hace seis meses, u ocho meses, no me imaginaba yo que pudiera estar acá. Porque yo tenía una vida laboral. Yo viví.